Carne, que bueno Te amo Rose También yo Charlie Cero sexo para Charlie Ni contigo ni con nadie en el futuro inmediato Exacto ¿Qué estás mirando? Lo siento mucho ¿Y cómo has estado? No me digas por qué ¿Quién se llevó la lasaña que quedó a la terraza para que no lo viéramos comérsela? ¿Y quién se hizo un sándwich de albondigón poniendo una rebanada de albondigón entre dos rebanadas de albondigón? Yo no como carbohidratos Pero si van a jugar con ellos, recuerden que son Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupido, Donner, Blitzen Donner, Blitzen, Donner, Blitzen, Donner, Blitzen Donner, Blitzen, Donner, Blitzen Tal vez necesites cambiar tu dieta No tengo esperanza Jake crecerá pronto y yo moriré De hecho ya se me terminó la nieve ¿Podrían quedarse ustedes con los niños unos minutos? Gracias, no me tardo ¿Qué? ¡Sal! ¡Ahora! ¡Lárgate! ¡Sal del alto! Así está mejor Es la vida Que siento devastadora y creo que ya no puedo más ¡Oh! ¡Pobre bebé! ¡Pobre, pobre bebé! Cuéntanoslo tú ¡Hola! ¡Hola! ¿Está Alan aquí? ¡Padre, amorcito! Sí, hija mía ¿Tienes visitas? Alan ¡Que esperen, que esperen! ¡Sí, cuéntanos! Bueno, no tuve una infancia feliz Cielos, yo fui miserable Y lo único que daba significado a mi vida era mi hijo Al menos tú tienes un hijo Mientras yo trataba de apagarlo El estúpido de mi hermano llamó a los bomberos ¿Por qué fue estúpido? ¿No ha visto a un bombero en Malibú? ¿Está pensando matar a su hermano? ¡Shh! Está olvidando la confidencialidad ¡Ya basta! ¡No, guarda, ya sé! ¡La guerra de los malditos idiotas! Alan, tienes razón Tal vez debamos irnos No, 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 guarda Esta sí la sé Johnny Depp tuvo éxito en esta comedia de acción Inspirada en una atracción de Disneylandia ¡Piratas de la mediocridad! ¡Me voy de casa! Espera, estamos hablando Te propongo una idea Lo hablamos un rato y llegamos a un término medio Esa es la base de una relación sana ¿Cuál es el término medio, Charlie? ¿Vas a utilizar solo la mitad de abajo? ¿Es una opción? ¿Quieres saber a qué vine? Vine porque cuando me calmé Te eché de menos Y quería hacerte el amor ¡Genial! Candy, no digas nada Quiero decirte que ahora tengo una novia formal Y estoy realmente enamorado de esta mujer Es lo mejor que me ha pasado en la vida Y no puedo imaginarme con otra persona ¡Ay, cariño! No No llores Pronto hallarás a alguien para ti ¡Adiós! ¡Adiós! Creí que iríamos a mi cuarto Judith Padre Hijo ¿Qué es Candy? ¿Una monja? Una colegiala católica ¡Oh, excelente elección! Me lamentó ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Seguro? Soy Evelyn, la madre de Charlie Soy mía, su novia Al fin nos conocemos Así es Una pregunta La escucho ¿Puedes cambiarlo? Lo intento Sabes a carne ¿Cómo? Apestas A carne de puerco Bueno, pienso que podría ser mi lengua Sabe a puerco No Comiste puerco Sabes a eso Tal vez sea el saborizante que le ponen a la comida No Sabes a maldito puerco ¿Dónde lo comería? Dímelo tú Le pagué a una mujer perturbada Para que me preparara una hamburguesa con tocino Mientras tú te vestías Oh, Charlie No digas eso, mía Me moría de hambre Cuando te dije que salí a correr Tomé dos cervezas Y fumé un habano escondido En mi propia cochera ¿Sabes por qué? Porque ya me cansé de este asqueroso circo Ya me harté de que quieras convertirme en una persona que no soy Soy un hombre, no un maldito proyecto Nos están mirando, Charlie ¡Que nos miren! ¿Ustedes me comprenden? ¿Por qué las mujeres no se fijan en lo que uno es, sino en lo que pueden convertirlo? Estás avergonzándome ¿Y qué? Así sabrás cómo me siento en un restaurante comiendo medallones de frijol de soya cuajada con salsa de pasto ¿No es cierto? ¿No? Ningún hombre debería comer nada que dijera cuajado Te estás comportando como un idiota Finalmente alcanzo mi potencial Te aviso que soy un maldito vicioso sin remedio Como Dios en su infinita sabiduría me formó Como a todos los hombres Sí, bien ¿Estás bien? Desconectándonos No menciones esas cosas porque te oyes como un perdedor No, me escucho como un ser humano verdadero Una persona con sentimientos y fallas Un perdedor